¿Es un empate que nos salga poco por merecimientos? ¿Es un empate que nos salga poco por merecimientos? ¿Es un empate que nos salga poco por merecimientos? ¿Es un empate que nos salga poco? ¿Es un empate que nos salga poco por merecimientos? ¿Es un empate que nos salga poco? ¿Es un empate que nos salga poco? ¿Es un empate que nos salga poco por merecimientos? ¿Es un empate que nos salga poco por merecimientos? ¿Es un empate que nos salga poco por merecimientos? ¿Es un empate que nos salga poco por merecimientos? ¿Es un empate que nos salga poco por merecimientos? ¿Es un empate que nos salga poco por merecimientos?